En las alturas de Belencito, corazón de la Comuna 13 de Medellín, habita un ser que desde hace 18 años defiende la causa divina para encaminar a los espíritus por la senda de la luz y la verdad, por medio de los estudios espirituales astrales ante Dios. Una obra creada por el maestro Ismael Garzón Triana en 1962, que tiene como objetivo principal limpiar las secuelas del pecado y obtener la salud del espíritu y el cuerpo teniendo en cuenta el poder de los astros. Es una obra que llega para ayudar a los espíritus para que se limpien de todas las capas que han adquirido en vidas pasadas, de errores, faltas, pero buscando el perfeccionamiento y el amor a Dios. Este maestro enmarca algo muy claro, que él dice, toda religión y toda secta es buena. Nosotros somos los malos cuando no sabemos llevarla, o quienes la dirigen, la dirigen mal. Él no nos enseña a atracar esto, no. Los estudios astrales espirituales ante Dios son universales. Esta práctica astral se basa en el triángulo de la paz, el amor y la justicia, y está dirigida por diferentes maestros elementales. Una de ellos es Juana de Arco, la doncella de Orleans. Juana de Arco es un espíritu de gran evolución que así cruzó por la tierra con facultades, dones, virtudes, ya que ella escuchaba los espíritus que le hablaban. Es un espíritu de gran fuerza, de gran poder que tiene para trabajar desde el mundo espiritual para ayudar a la humanidad en este tránsito que tenemos aquí en la tierra. Está el triángulo que es de justicia, amor y paz. Justicia que es el padre, el amor, que la madre y la paz del maestro. Padre, madre e hijo. Es un triángulo, dentro de ese triángulo hay un corazón, que es nuestro corazón donde reside nuestro espíritu. Que vuelvo y repito, otro lo llaman alma, pero el alma en sí es el periespíritu, es el segundo en rango después del espíritu. Dentro de ese corazón hay una paloma blanca que representa el espíritu santo, que es donde estamos siendo llamados todos a limpiar nuestro espíritu de todos los karmas que hemos adquirido en cantidad de vidas que hemos vivido. Dentro del quehacer de Juan Fernando Zapata, director de uno de los templos astrales en el Valle de Aburrá, está abogar por la sanación de quienes habitan este planeta a través de rituales de sanación, con plantas dulces y amargas, pues él tiene el don de discernir lo que ocurre en el plano espiritual y cuenta con la plena potestad de actuar en él con el respaldo astral. Y si hay que atender a algún hermano, alguna persona que llegue enferma, para pasarla a las camillas, mediante un astro, la hora, cada hora la rige un astro, está Saturno que irradia toda la parte de los huesos, la luna que irradia toda la parte de la cabeza, el sol que irradia toda la parte del estómago, está Marte que irradia todo lo que es la sangre. Entonces todos estos astros nos van ayudando a ir fortaleciendo nuestra materia, que es el vehículo que le permite al espíritu evolucionar aquí en el paraíso terrenal. Son dos baños amargos, plantas amargas, de la cabeza hacia los pies, abrimos la llave para retirar ese baño, y luego el baño dulce aromático de los pies hacia la cabeza. Cuando se termina ello, ya damos la orientación para pasar aquí al tribunal. Este es un tribunal de Dios, donde a través de la evidencia me permiten ver con qué espíritus debes ponerte en paz. Se enciende un saumerio con plantas amargas, y se hace un pase a todo el cuerpo, todo el campo áurico, para despejarlo, retirar cantidad de pesadez. El mundo invisible, escaneado por medio de la evidencia y la clarividencia, para darle solución a los contratiempos del mundo visible. A través de la evidencia, poder mirar qué situación, un ejemplo claro, esta pareja compró un apartamento, viven mal en ese apartamento desde que llegaron, siempre han vivido bien desde que llegaron mal, entonces uno clama al supremo Dios que permita poder mirar qué hay allí. Esa es la evidencia con los ojos cerrados. La clarividencia es con los ojos abiertos, donde en el buen sentido de la palabra le permiten a uno poder escanear esta persona, pero todo hacia el bien. El agua como representación de la vida, el color blanco simboliza la paz, el verde como referente de la sanidad, la reencarnación es la evolución del pasado, y la muerte un nuevo despertar. Estas convicciones están asociadas al calendario astral, que rige algunas prácticas de las personas de esta comunidad. Nuestra esencia verdadera es el espíritu. Al desencarnar, nuestro espíritu sale de la materia, y la materia inmediatamente empieza su proceso de descomposición. El espíritu entra a su mundo, el desencarnar. Tiene que ver todo lo que tú hayas hecho, tú vas construyendo lo que te vas a encontrar en ese mundo espiritual, donde te van a recibir los espíritus de tus amigos o de tus enemigos. El espiritismo blanco, las oraciones y las plegarias consignadas en el libro matriz, estipuladas por el Padre Supremo en 39 páginas, abren portales para hacer efectivas las limpiezas energéticas, en las que se invocan a los actores del mundo espiritual, para que ayuden a purificar los espacios terrícolas. El espiritismo blanco es cuando llamamos los maestros, los ángeles, los arcángeles, las entidades de luz para que nos ayuden, los maestros médicos, que se llaman para ser canalizados, a Juan el Bautista, Rey de los Mares, José Celestino Mutis, muchos maestros que vienen y se comunican a través de ese medio, oraciones que abren portales y que mediante ellas se llama el mundo espiritual, el mundo sutil, que vienen a ayudar, a limpiar y a armonizar, porque estos estudios son fuentes de luz, donde llegan muchos espíritus en cada segundo. Unos vienen a buscar la luz y otros vienen a dejar también sus cosas que no corresponden. En su día a día, algunas personas confunden a este médium con un sacerdote, otros cuantos quizá lo tildan de hechicero, pero lo cierto aquí es que es un hombre que personifica la calma misma y que con sabiduría enseña otras maneras de concebir y ejercer la espiritualidad. Y todos unidos somos uno con él. Cuando nos dispersamos de una forma o de otra, cuando nos desconectamos de esa fuente que es el amor, es cuando se presentan la cantidad de dificultades que hoy vivimos como humanidad, porque nos hemos desconectado del amor y Dios es el amor. ¡Gracias!